hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta ocasión vamos a hablar de paleo mythic el juego de rol de piedra y hechicería sí porque esto es un juego de rol para jugar una especie de paleolítico mítico por eso lo de paleo mythic y que nos viene de la mano de los pre games que ya sabéis que tiene una pequeña división de juegos de rol que muchas veces tienen algún cierto toque histórico algunos no como dos dark places que tiene un toque de ciencia ficción industrial que a mí me gusta bastante pero esto ya es una bestia completamente distinta aquí lo que tenemos es un juego de rol donde vamos a intentar emular sobre todo lo que sería una típica ficción una típica ficción de hombre primitivo sobre todo del paleolítico aunque con ciertas toques de neolítico en algunas situaciones estamos ambientados en lo que sería la tierra del antiguo mu o sea una tierra mítica un continente que no existe en el cual hay viejas ruinas muchas veces antiguas civilizaciones perdidas criaturas no necesariamente humanas todo mezclado con ciertas cosas con ciertos tropos como por ejemplo hombres bestia lo que sería shamanismo con lo cual si este es un juego donde hay magia no es necesariamente algo que sea jugar en el clan del oso cavernario a pesar de que cierta puedes intentar jugar eso si es lo que quieres y todo viene con un sistema bastante sencillito bastante bastante accesible de hecho salvando las diferencias prácticamente un deide de su propio género el sistema de juego es muy sencillo con respecto a la creación de personajes realmente se puede hacer al azar o incluso eligiendo aunque realmente es que tiene unas cuantas tablas para hacerlo al azar donde distribuimos toda una serie de rasgos unos rasgos que ya vienen un poco ya determinados por el propio juego de hecho como podéis ver tienes ya en una listita eliges toda una serie de rasgos normalmente suelen ser creo con unos 4 o 5 y algunos defectos entonces cuando vas a hacer una tirada tiras añadiendo tantos dados de 6 como los rasgos que tienen que ver con esa tirada y quitando los defectos que puedan afectar esa tirada tiras tantos dados de 6 como lo que te salga siempre con un mínimo de uno y si sacas un 6 ya tienes un éxito o sea como podéis ver es un sistema de juego que se parece bastante a otros sistemas de juego como por ejemplo los de fría liga aquí cuando tienes un combate directamente en caso de que te hieran te dañan uno de los rasgos curarte simplemente sería recuperar ese tipo de rasgo lo que son las armas te dan normalmente un dado de bono lo que pasa es que son armas como normalmente suelen estar hechas de madera o piedra tiene tendencia a poder romperse con lo cual si sacamos un 1 en ese dado porque hay que marcar lo que es un poco distinto pues se rompería el arma porque es un poco lo que hay no hay armas durables no hay no estamos la edad del hierro precisamente ni si quieren la edad del bronce y en un principio esto es prácticamente todo casi todo lo que tenemos aquí además de este sistema de creación tan 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 sencillito son el tema de los rasgos que serían rasgos que tienen que ver con más bien son casi como las profesiones que nos permitirían dar un pequeño edge a lo que podríamos llegar a hacer hay algunas que son directamente profesiones místicas que nos permitirían tener un poquito de magia invocar espíritus organizar algunas actividades un poco más espirituales que relacionas un poco con la magia y lo que tenemos es como un cajón desastre principalmente para poder ir creando aventuras bastante bastante rápidas y bastante sencillitas tenemos muchas tablas de generación a pesar de que tenemos bastan una segmentación bastante larga muchas de ellas son literalmente ideas un poquito del tono general que quiere el autor que tengamos para para este juego un poco funcionan los distintos las distintas mecánicas lo que pueden llegar a hacer los personajes que realmente es explicar un poco lo que he comentado y poco más y lo que sería en la sección del antiguo mu espera un poco como serían las sociedades del paleolítico y un poco como sería lo que lo que sería la vida de una tribu y en unas cuantas tablas para ir generando nosotros nuestra propia tribu que la tribu precisamente no hace falta que es un grupo muy numeroso un par de docenas o una docena de personas yo tendríamos suficiente como para ir más o menos generando nuestras aventuras en nuestro entorno nos ponen una tribu de ejemplo para que ya podamos tirar millas y tendríamos las religiones del antiguo mu unas religiones ya más o menos creadas que podríamos evidentemente crear las nuestras pero bueno ya nos dan unas cuantas y además de un bestiario que principalmente los bestia que generalmente el bestiario es como podéis ver es bastante sencillo te no tiene no tiene gran cosa porque son principalmente listas de rasgos en el cual tenemos hombres bestia que podemos tener por ejemplo hombres chacal hombres antiguos hombres serpiente que tenían las antiguas ciudades batracios sobre monolitos que exigen sacrificios a gente que podría decir que hay un cierto tono hoguardiano de robert hogar y evidentemente mucho y evidentemente mucho animal evidentemente mucho animal cosas para poder cazar y ese tipo de cosas tenemos una pequeña en sección de cómo crear aventuras centrada durante unas cuantas páginas en lo que sería paleodelping que es prácticamente hacer dunjoneo y nos viene con una partida de ejemplo que es literalmente pues es un dunjone sinceramente y es un poco lo que tendríamos aquí en palomític es un juego de rol que tampoco reinventa la rueda no es especialmente complejo ni tan hay gente que diría que tampoco es especialmente necesario que hay otros juegos de rol que tienen más o menos ambientaciones relativamente parecidas que quizás lo podría hacer un poco mejor pero la verdad es que por el precio las ideas y la accesibilidad que tiene puede ser algo que os valga bastante la pena muchas gracias por seguirme y hasta la próxima